Ya Alberto ha tocado algunos temas muy potentes, ha dejado su posición muy clara y lo que podemos ver es que estamos en presencia de un debate nacional, de un debate que el Día del Maestro, ayer mismo, encabezó el propio Presidente de la República, Peña Nieto llamó a defender otra vez la más poderosa de las reformas estructurales. Háganme el favor, ya se va, ya tienen que hacer los libros blancos y todavía está defendiendo lo que no se puede defender. Y más aún cuando se descubre que su coordinador de campaña, el señor Nuño, quien presidió la educación pública en México, gastó dos mil millones de pesos en publicidad este año y se ha discutido mucho en estos días en qué pudo gastarse todo ese dinero, pues en la formación de los maestros, en ponerles luz y agua a las miles de escuelas que carecen de ella en todo el país, de poner servicios hidráulicos, de poner agua, de hacer conectables las aulas y las escuelas en todo el país, en fin, de hacer menos simulación. Y lo que quiero resaltar con esto es que el debate está ahí, está vigente y que es hora de que tengamos posición. Me parece que es muy importante que podamos entrar a esto y que podamos seguir en la perspectiva de lo que aquí ha planteado Alberto Arnaut. Al hacer la pregunta inicial en términos de logros y limitaciones de la reforma educativa, a mí me ponen en un aprieto, ¿qué de bueno trajo la reforma? Yo me limitaría a plantear un único tema positivo. Fue puesto el tema educativo en el centro del debate nacional. O sea, teníamos muchos años que el debate político no pasaba por el tema educativo. Y hoy, todos quienes nos hemos dedicado por varias décadas al estudio de la educación, vemos que el tema está allí presente. Sin embargo, este aparente beneficio no ha tenido una intención noble ni constructiva. Por el contrario, ha tenido una intencionalidad ajena a lo educativo. Estas son algunas de las limitaciones que encuentro en la propuesta gubernamental. Luego de varias décadas en que los gobiernos priista y panista habían logrado construir un modus operandi junto a la cúpula sindical, el gobierno de Peña Nieto se decidió a recuperar el pleno control político de la educación y a desconocer el protagonismo de la cúpula sindical. Pienso que esa era la razón profunda de la llamada reforma y que alrededor de ella se dieron una sucesión de desatinos sin precedente en la conducción educativa nacional. Se lanzó una propuesta educativa que estaba muy carente de fundamentos educativos. Se ignoró al Magisterio Nacional en el diseño de la propuesta gubernamental y se ignoró no solamente al Magisterio, sino se ignoró a la sociedad en su conjunto en términos de la construcción conjunta de decisiones. Es decir, la sociedad, todos los demás que no somos los maestros directos de la escuela obligatoria en México, teníamos la facultad de opinar sobre ella. Los académicos, por supuesto, los padres de familia, las madres de familia, los propios chicos, la sociedad en su conjunto. Y ese papel fue escamoteado a la sociedad. A mí me parece que en ese sentido, cuando dice Peña Nieto el día de ayer que la sociedad mexicana ha manifestado su beneplácito, que es la reforma más seguida, me parece que es un terrible equívoco. No hay tal, la sociedad vio con asoro lo que estaba impulsando el gobierno federal. Y por si fuera poco, se modificó la Constitución, que es un tema que en esta mesa tiene un interés especial. Se generó un ambiente de incertidumbre y hasta de ingobernabilidad en el sector educativo y sin reparo ni pudor alguno se desacreditó socialmente al sector magisterial. O sea, desde ustedes recordarán la historia del panzazo, la historia de la Asociación para Empresarial Mexicanos, primero, que desacreditó sin clemencia a los maestros mexicanos. Esta mañana leía una nota de Leo Zuckerman, donde llama a los candidatos que lleven a sus hijos a las escuelas públicas. Dice, es imposible que AMLO lleve a su hijo a no sé qué escuela, seguramente será el alemán que lleva a su hijo. Y yo le creería, le aplaudiría si lo lleva a una escuela pública. Y más aún si los manda con los maestros, entre comillas los maestros de la sección 22. Es una tragedia, o sea, de qué manera se desacredita a los maestros oaxaqueños, cuando, bueno, algunas cosas de procedimiento nos pueden parecer cuestionables y discutibles en una mesa académica, pero que no puede ningún señor de la televisión llegar y desacreditar de un plumazo al magisterio democrático y combativo. Me parece que no son los modos, y esto es lo que de alguna manera generó esta reforma. La pregunta siguiente, porque yo hice la tarea en términos de las preguntas, señor moderador, tiene que ver con la recuperación de la rectoría del Estado en materia educativa. Pienso que el trabajo académico nos obliga a distinguir muy claramente entre el discurso gubernamental y la realidad educativa. No todo lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo, no todo lo que dice el Pacto por México, no todo lo que dicen los políticos es cierto. Y esto los académicos lo tenemos muy claro, pero los estudiantes, insisto, hay que tener mucha distancia de lo que leemos y de lo que referimos. Tengo la certeza que pese a los esfuerzos discursivos para apuntalar las decisiones que se tomaron en esa materia, lo cierto es que el gobierno federal había construido un esquema de control político de la educación que nunca estuvo en riesgo. Vean mi argumento. Me parece que en el fondo no se trataba de mover nada. Los conflictos de la señora Gordillo, frente al poder, frente al PRI o frente a los secretarios de educación en turno, no estuvieron relacionados con la defensa del gremio magisterial, o sea, sus pleitos no fueron en representación de los maestros. O con la presencia de dicho gremio en las grandes decisiones, o sea, de qué manera participaba el contingente magisterial en la definición de la educación nacional, eso no pasaba por ahí. Los maestros de Oaxaca de la 22 no tenían nada que ver con la construcción de las grandes decisiones. ¿Qué era lo que sí existía en realidad? Vendetas cupulares y disputas de la dirigente magisterial ante personajes del propio sistema. Por ejemplo, lo que hubo frente a Josefina Vázquez Mota en su momento, o el muy claro conflicto que tuvo con Chuaifet. Ahí tenemos, me parece, la clave de buena parte de la reforma. En síntesis, pensar que los maestros le habían arrebatado la rectoría de la educación al Estado es simplemente otro de los insentidos de la propuesta gubernamental. Los maestros de base jamás le arrebataron la rectoría de la conducción educativa al gobierno. Bueno, había una disputa, me parece, cupular. Y si quisiéramos referir a otros actores, sin duda podríamos mencionar, ahora sí, al Magisterio Nacional agrupado en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El magisterio de base y sus organizaciones fueron los grandes afectados de una disputa entre las élites políticas de la educación. Me parece que con el paso del tiempo, esto va a quedar mucho más esclarecido y lo que ahora podría parecer un exceso de emoción de quien les habla, podrá quedar demostrado. El Magisterio Nacional no estaba inmerso en esa disputa política. Lo que estaba en cuestión era una lucha de poder en las cúpulas del sindicato y en las cúpulas políticas de la educación. Mi punto de vista acerca de la presencia del Estado en la rectoría de la educación es clara. Hay una pregunta, me dice, ¿tiene el Estado la facultad de dirigir la educación? Mi perspectiva es que necesitamos al Estado como garante de la educación nacional, de la educación pública y de la educación privada. Por ahí en el proyecto de Nación de López Obrador hay un gazapo imperdonable, desde mi punto de vista, que habla de dar autonomía a las instituciones de educación superior, privadas, que ya son autónomas, no sé para qué dedica 11 páginas a eso, que me parece que empequeñece el proyecto. Los invito a que lo revisen. Y está muy claro que el Estado necesita marcos normativos y marcos de actuación. Ha de estar muy claro qué puede hacer el Estado y qué no puede hacer de ninguna manera. En este sexenio, ya se ha dicho, el Estado utilizó toda la fuerza para promover una política educativa limitada, desinformada y ajena al magisterio y a la sociedad. Y eso no puede volver a ocurrir. México requiere un proyecto educativo consistente, políticamente pertinente, presupuestalmente viable y pedagógicamente informado. Y por supuesto que no estamos buscando empleo los investigadores. Pero los universitarios, los investigadores de la educación, estamos a la espera de que nos consulten, que no sean cinco iluminados quienes le hablan al oído al presidente. Este país y esta sociedad demandan un proyecto de política educativa honesto e inteligente. Casi termino. El artículo tercero constitucional y su modificación. Eludiendo la tentación de plantear la terminante modificación del artículo tercero, quisiera apelar a la reflexión y al pensamiento colectivo. Luego de una reforma legislativa y atrabancada, legislativa atrabancada e irreflexiva, no sería mucho mejor hacer un llamado a la inteligencia y a la prudencia. No podríamos comenzar a construir la democracia y mostrar a la tecnocracia hoy en franca retirada que hay otras maneras de construir decisiones políticas. Se podría convocar a un gran esfuerzo nacional para pensar juntos qué hacer con la educación. Y si todo ello lleva a la modificación de la Constitución, pues que sea. En poco más de 100 años la Constitución de México ha tenido alrededor de 700 cambios. De estos 700 cambios, Peña Nieto impulsó 150 de ellos. O sea, la mayoría de los cambios legislativos se operaron durante la gestión de Peña Nieto. ¿Por qué negarle ahora a quien sea que venga? Puede venir el tal Bronco, si votan por él, por supuesto. Y tendría naturalmente el derecho y la facultad y las atribuciones para impulsar cambios a la Constitución y el legislativo se vería en la obligación de atenderlos y de impulsarlos. ¿Para qué cerrar la posibilidad de una reforma legislativa a la educación o a cualquier otro tema? A mí me parece que esta pregunta la tenemos que contestar con mucha claridad. El orden constitucional establece mecanismos para su modificación y su perfeccionamiento. Porque si no nos quedamos en el riesgo de aquel dictador español, Francisco Franco, quien en 1969, unos años antes de su muerte, él murió el 20 de noviembre de 1975, decía, todo queda atado y bien atado, decía el dictador. Y por supuesto que no fue así. Todos sabemos que a su muerte España entró en una etapa de renovación y actualización que hizo mucho bien a ese país. ¿No merecemos acaso en México una transición política y social? Cierro. ¿Debería permanecer intacta la Ley General de Servicio Profesional Docente en el próximo sexenio? Las leyes secundarias, al igual que el texto constitucional, son revisables y pueden y deben ser analizadas conforme a un criterio razonado y razonable. Y por supuesto, ya he dicho aquí que cualquier ordenamiento legal ha de tener un criterio contextual y responder a las condiciones del entorno. bajo un nuevo contexto gubernamental, que seguramente pensamos nosotros que debe atender a una concepción educativa respetuosa de la propia acción educativa y del magisterio, y bajo criterios de evaluación no punitivos, ya en distinta medida todos los candidatos han dicho que no habrá evaluación punitiva. Les vamos a tomar la palabra. ¿Será posible legal y pedagógicamente repensar a través de un comité, consejo, alguna otra modalidad acerca de los distintos temas que confluyen en esta ley secundaria? ¿Cuáles temas son? Su carácter retroactivo en términos laborales, su criterio predominantemente laboral, los términos de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia del magisterio, las competencias y atribuciones del INEE. Son temas que hay que pensar un par de veces. No digo que haya que modificarlos todos, pero que hay que ponerlos en la mesa sin lugar a duda. La concepción de evaluación y calidad de la educación, hasta ahora asumidas como si fueran muy claras y que además fueron llevadas al texto constitucional de una manera francamente irresponsable. Atrás de los planteamientos normativos hay concepciones de país, de sociedad y de educación. Y si estamos en la antesala de un nuevo gobierno, resulta indispensable colocar los temas cruciales en la agenda del país. Es muy claro que las asociaciones paraempresariales ya comenzaron a perfilar su agenda política y económica y educativa. Y no hay sorpresa, buscan la reedición de sus políticas y su propuesta de reforma, es decir, más de lo mismo. Sin embargo, este país tiene problemas de cobertura, de calidad, de definiciones de calidad sustantiva, de infraestructura, de política educativa y de vinculación social y tiene el lastre, esta vez, de una reforma mal diseñada y mal implantada. Eso yo creo que lo tenemos que decir y tiene que quedar muy claro. La reforma ha tenido problemas de implantación, pero también de diseño. Con respeto, desde la academia, me permito hacer un llamado a los candidatos a tomar en serio la voz de los académicos y a dialogar con base en el saber educativo para construir la educación que demanda y que merece nuestra sociedad. Muchas gracias.